buenos días para todos la red de patrimonio ambiental la red de vigías de patrimonio de antioquia y la red turismo patrimonial le dan la bienvenida a todos al ciclo de charlas y conferencias sobre el patrimonio cultural y ambiental de los municipios antioqueños hoy vamos a hablar sobre el hermoso municipio de mutatá puerta de entrada al urabá antioqueño mutatá se transforma como paraíso hídrico entonces le damos la bienvenida nuestra presentadora domi mayo que es la directora de turismo del municipio que nos va a hablar sobre este hermoso lugar domi buenos días bienvenida muy buenos días muchas gracias gustavo muy buenos días para todos y todas en nombre de nuestra alcaldesa marecilda palacio nuestra primera mandataria en nombre de todos los mutatenses un cordial saludo contenta de estar en este espacio que es un escenario donde podemos mostrar todos los muertos que tenemos en antioquia y particularmente hablé de su región duraba y de la puerta de entrada de la aldeja su región tan hermosa que es mutata puerta de oro duraba bueno les ha gustado le pedía mil disculpas porque por el retraso estamos en una campaña hoy precisamente frente a la alcaldía porque estamos en una campaña que se llama solidaridad por daveiva desde la administración municipal mutata se transforma todos somos conocedores de lo que está sucediendo en nuestro hermano municipio de aveva y en otros municipios obviamente el departamento de antioquia es lamentable lo que está sucediendo entonces en nombre de nuestra alcaldesa de los mutatenses enviamos nuestro abrazo fraterno para todos ustedes bueno en el municipio de mutata la puerta de oro de urabá fue fundado en 1850 en el corregimiento llamado para un 22 que ahora es corregimiento pero la historia mutata inicia allí en el corregimiento de para los 1850 y tristemente ahora este lugar no existe puesto que todos conocemos que río sucio pasa por este por esta parte de esa subregión y ya este lugar no existe este lugar fue ubicado en otra parte pero el lugar donde nació donde inicia la historia de mutata ya el río pues obviamente se lo llevó solamente quedan unos unos pequeños lugares como la iglesia que son muy muy pocos luego fue elegido municipio acá en el municipio de mutata estamos cumpliendo 170 años de elección desde fundación perdón es un municipio con la mayor cantidad de riquezas hídricas del departamento de colombia te debo decir que a nivel mundial cuenta con 14 ríos cristalinos que nacen en la serranía de avive y de esos de esos 26 ríos que nacen en la serranía de avive pasan 14 por el municipio de mutata mutata es un municipio biodiverso multicultural pluriemico donde convergen indígenas y afrodescendientes y mestizos es una mezcla de todo lo hermoso y toda esa parte ancestral de los de la parte chocobana porque me devuelvo un poco y les cuento que cuando inició la historia de mutata en pavarandosito los primeros pobladores fueron chocobanas indígenas pero más lo que más prevaleció fue las costumbres chocobanas en el mes de junio según nuestras tradiciones se celebran las tradicionales fiestas del río y obviamente los protagonistas son nuestros campesinos con sus propiedades en honor a todas esas afluentes a toda esa ese verdor de la naturaleza que baña y engalana el municipio el municipio de mutata desde la administración municipal mutata se transforma se está llevando a cabo los mercados campesinos campesinos y obviamente los protagonistas son nuestros campesinos con sus productos el producto insignia nuestro municipio de mutata la yuca también tenemos la piña está ahora muy fuerte también el tema del cacao la baracuyá el arroz el plátano y es obviamente hace parte de la economía del municipio de mutata la alcaldesa el equipo de mutata se transforma en este caso desde la secretaria de turismo de la oficina de turismo está trabajándole fuertemente para que también el turismo haga parte de la economía del municipio de mutata nosotros estamos arrancando con este proceso un día cualquiera comenzamos a recorrer a mutata a conocerlo porque no lo conocíamos se hacienda en mutata tengo que reconocerte que muchas veces es ríos pero también tenemos reservas y también tenemos esa riqueza de nuestros indígenas con sus artesanías también tenemos esa memoria que tenemos que recuperar y que estamos en esa en esa tarea de organizar para mostrarle a nuestros turistas y conozcan esa belleza sobre el municipio de mutata entonces también ese valor agregado que le vamos a dar a los paquetes que vamos a ofrecer entonces como les decía la alcaldesa se está dando la pela con las botas puestas y la camiseta para que en ese cuatrienio obviamente el turista el turismo haga parte en gran parte de la economía tenemos 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 todo para 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 ofrecer i bueno en la charla le poníamos el nombre de mutata se transforma como paraíso hídrico persiana de colores sabores y tradiciones y le escribimos este nombre precisamente porque bueno repito que empezar que se me haya dañado la presentación ahí les mostraba esa mezcla de colores de sus productos es encontrarse el color de la piña con el cacao y del sembrado del arroz y también el color de la sonrisa y la amabilidad de la gente mutatense siempre te va a recibir con con esa alegría que lo caracteriza esa alegría que nos caracteriza por eso escondíamos este este nombre para nuestra charla bueno me dan un segundo que yo voy a compartir entonces las diapositivas vas a entrar vas a compartir por ahí bueno entonces básicamente eso es mutata mutata es esa suma de lo que les acaba de ser artica es campesino es reserva naturales es es riqueza hídrica es gente amable somos indígenas somos afro somos costumbres somos somos diversidad tenemos a la entrada de la vida y base acá está la comunidad indígena hay que la sabe hay tres resguardos con 14 comunidades indígenas y la población aproximada de las comunidades indígenas que son insignia nuestro mundo donde entre los habitantes afrodescendientes entre mis 500 y 2000 habitantes y el resto obviamente son el mestizaje perfecto colocamos ya el primer vídeo adiós domingo sí, todo lo tiene, sí, todo lo tiene, sí, 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 es un momento profundo sí, por favor con 뚜igo es transmitir la documentación de la propia Gracias. 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 Domi, bien, puede continuar con el relato. Bueno, sí, básicamente el video que les acabo de mostrar, y ahí habla obviamente, recoge toda la información del municipio de Mutatá, cuánto está la ciudad de Medellín, que hace parte de la subregión Durabá, 270 kilómetros de la ciudad de Medellín, habla de los numerosos parajes que tenemos desde Chigorodó, que es el municipio vecino, acá la subregión, y los que quedan entre Mutatá y Dabeiba. Habla de su gastronomía. Nosotros, como municipio de Mutatá, también estamos en esa búsqueda gastronómica, como les decía ahorita, estamos arrancando un proceso, buscando también, obviamente, el tema de la identidad gastronómica. Se hizo un primer intento para identificar nuestro plato típico con nuestros productos. Hubo un ganador hace dos años, se llama sabor polerino, pero obviamente estamos tratando de hacerle ajustes para que sea un plato que tenga un enfoque diferencial, que solamente lo puedan saborar en el municipio de Mutatá. Entonces, prontamente vamos a estar compartiendo la buena nueva de nuestro plato típico del municipio de Mutatá. Bueno, Mutatá, todos conocemos también de la historia o una de las pérdidas que tuvimos. En este momento, en este momento, teníamos cinco corregimientos, incluyendo el corregimiento de Belén de Bajirá. Ya para la fecha hace parte, infortunadamente, del departamento del Chocó. Con Bajirá, íbamos alrededor de 26.000 habitantes, entre mestizos, indígenas y afros. Ahora, bajo particularmente la población, está en aproximadamente 12.100 habitantes, Mutatá es más, es un municipio rural, básicamente es más rural urbano, y obviamente hace parte de la ruralidad nuestros indígenas. Bueno, estoy tratando de compartir la presentación para rápidamente contarles con las diapositivas, todo lo que les acabo de decir. Bueno, me regalo un minutico y si no, pues entonces... Bueno, entonces, infortunadamente, pues no pude compartir las diapositivas que tenía para presentarles en el día de hoy. Pues haciendo un recorrer, y recorrer básicamente eso es Mutatá, puerta de entrada a la corregión de Urabá, municipio que queda entre Dabeiba y Chigorodó, población 12.100 habitantes, 3 comunidades indígenas, 14 resguardos, 14 ríos cristalinos, 26 nacen en la serranía de Avive, y 14 pasan por acá por el municipio de Mutatá, un municipio pluriétnico, multicultural, que su economía se basa en la agricultura, la ganadería y la piscicultura, con la mejor yuca del mundo, la piña, incursionando en este momento la maracuyá, el cacao, del cacao también ya se hacen, obviamente se derivan varios productos que se hacen acá en el municipio de Mutatá, un municipio de puertas abiertas, un municipio para propios visitantes, un municipio que cuenta con la mayor calidad humana que puede existir, para que obviamente los visitantes se sientan como en casa, arrancando un proceso desde Mutatá se transforma, desde la administración de la alcaldesa Maricilda Palacios, saludo cordial, saludo especial para todos los que están acá, a todos los encargados, a todas las autoridades en cuanto al turismo en el departamento de Antioquia, contarles que aquí estamos, iniciando este proceso, y que Mutatá tiene las puertas abiertas para cuando quieran venir al municipio de Mutatá. No sé si tengan alguna pregunta. Pues también tenemos varias inquietudes. La primera, pues a mí personalmente me sorprende más cuando hacemos estas charlas, por la gran riqueza que tenemos en Antioquia. Hace cerca de dos meses me sorprendí mucho cuando vi que en Puerto Nare tenían cinco ríos navegables. El domingo pasado nos sorprendimos, o yo personalmente, cuando vi que un río tenía nueve ríos. ¡Wow! Nueve ríos en el río. Muchos. Pero ahora me acabo de enterar por tu informe que Mutatá tiene catorce ríos. O sea, la riqueza hídrica de Mutatá es impresionante. Catorce ríos en un solo municipio. Entonces yo creo que es una riqueza fabulosa. Y te pregunto, ¿esos ríos cuántos son navegables o son de poco caudal? ¿Y qué especies hay ahí en los ríos? Bueno, sí. ¿Cómo es una zona navegable? Una zona navegable varía mucho, ¿cierto? Porque hay unos que están acá en la cabecera municipal, uno que se llama Puente Aero, y es básicamente para el paseo de olla, compartir con familiares. El salto que hay que pensar que no les pude mostrar la presentación. Les pido mil disculpas. Les iba a mostrar un vídeo de uno de los que tenemos acá, que es uno muy visitado. El salto es el salto del tigre. Se utiliza mucho para la pesta deportiva, donde pasa mucho lo que se llama la zabaleta. Lo del tema también de otras especies. Se me ha olvidado contarles que lo del tema de avistamiento es también muy significativo en el municipio. Es un bágico universo de colores y de hecho ha venido muchas personas y se está haciendo un estudio porque hay especies, obviamente no hay en otros lugares, entonces también se está haciendo esa investigación para mirar qué otras especies hay acá, que no hay en ninguna parte. Si son 14 ríos Gustavo, los invito, cristalinos totalmente, y obviamente en honor a ellos nosotros celebramos nuestras tradicionales fiestas del río en el mes de junio. Perfecto. También nos habías hablado que sobre el origen de Mutatá tiene 170 años de vida municipal y que se inició en el sector que se llama Parabadoncito. Ah, fue donde inició el municipio. Sí, Domi, te preguntaba sobre el inicio del municipio. ¿Fue en Parabadoncito, me decías? Sí, sí, claro Gustavo, sí. De hecho, estamos tratando de localizar esos pobladores de esa época, de 1850, que obviamente no sé dónde, pero sabe la historia de Parabadoncito, de 1850, que fue fundado allí por afrodescendientes que llegaron del Chocó con sus costumbres muy, muy, muy autóctonas. Nos contaba que allí, por ejemplo, el tema de los entierros, de los velorios, con los alabados, el tema de la Semana Santa, con los dulces tradicionales, que también les trajeron unas fotografías de esos dulces, con los dulces tradicionales del Chocó, que obviamente los trajeron acá a nuestro territorio, también era pues una manera de identidad. Cuenta pues uno de los pobladores que obviamente esa época de la violencia logró que la gente se desplazara y quemaron, quemaron ese lugar, y ya obviamente, años después, obviamente se trasladó para acá, para el municipio de Parabadoncito, pero inicialmente se llamó municipio de Parabadoncito, y luego, obviamente se dirigió como municipio de Parabadoncito. Sí. Entonces, fue fundado por afrodescendientes, en su momento, ¿cierto? Y me hablabas de la gran riqueza étnica que tienen, porque ustedes me están hablando ya, que nos están hablando, que hay tres comunidades indígenas y 14 resguardos indígenas. Sí. Te voy a compartir los nombres. Entonces, mira, sí, fue el fundador de Mutatá, Gustavo White Uribe, es el fundador del municipio de Mutatá, y obviamente, pues, él llega a este territorio y abrir, pues, como camino, y dar, pues, como una luz de esperanza, y ahí llegan los primeros pobladores al corregir, al que es ahora corregimiento Parandocito, que anteriormente se llamó Mutatá. Tiene una particularidad, y es, donde inició, donde inició la historia de Mutatá en Parandocito, ya no existe. O sea, ese lugar, ese caserío, ese espacio, ya no existe, porque el río, pues, obviamente, se llevó, se llevó gran parte, no, ya esos días estuve, y solamente hay una pequeña estructura de donde era la iglesia, y una, donde era la escuela, pero ya todo el río se llevó ese lugar. Y el pueblo, obviamente, lo tuvieron que trasladar a un lugar más arriba, que también estaba enlazado por el río en este momento. Pero sí, fue Gustavo White Uribe, y los primeros pobladores fueron afrodescendientes indígenas, pero se vio más marcado por las costumbres afrodescendientes. Perfecto. Y en cuanto a los cultivos, nos contabas que la, lo que más se cultiva en el municipio es la yuca, es la piña, el cacao, maracuyá, arroz y plátano. Son como los cultivos. Sí, esta gran parte, o sea, en la historia como tal, es la yuca. O sea, tú preguntas, el producto insignia de Mutatá, te van a hablar de la yuca y de la piña. Posterior a esto, pues ya se han venido haciendo otros procesos y ya en el municipio tenemos mucho cacao. De hecho, acá tenemos lugares donde se hace el chocolate orgánico, pues obviamente los derivados del cacao, brownie, también lo de la piña, la piña dulce, deliciosa, también la tenemos en el municipio de Mutatá. Lo del tema de la piscicultura, la ganadería, el maíz y el arroz. Pero desde siempre el producto insignia del municipio de Mutatá ha sido la yuca y la piña. Perfecto. Nos hablabas también de un plato típico. ¿Cuál es el plato típico de Mutatá? Sí, le preguntaba por el plato típico de Mutatá. ¿Cuál es el...? Sí. Bueno, nosotros en esa búsqueda de esa identidad gastronómica, hace dos años aproximadamente, hicimos una gran convocatoria con unas especificaciones para que el municipio participara y expusiera sus platos típicos con base a nuestros productos. Con base a nuestros productos. Entonces, de allí surgió, de allí surgió el tema de un nombre muy particular que se llama sabor pueblerino. Yo no sé si yo te puedo compartir luego unas fotografías, si las puedas compartir por acá o me dan la autorización para compartirles por el grupo, se los mostraría. Es un plato muy estilo bandeja paisa, con mucho colorido, donde tenéis el puré de yuca, donde tenéis, obviamente, el pescado con una salsa de orojo, que también es un producto característico del municipio de Mutatá. Está el tema del banano, que también lo cosechan mucho nuestros indígenas. Entonces, hay un primer momento de buscar o de crear nuestro plato por medio de un concurso sabor pueblerino, pero teniendo en cuenta que hay que hacer unos ajustes y con esta administración de Mutatá se transforma, estamos en esa tarea. Ya contactamos con el SENA para que el SENA nos pueda inducir un poco y poder tener un plato que tenga un enfoque diferencial, que solamente se lo puedan comer en el municipio Mutatá. Cuando ya lo tengamos, obviamente, se lo vamos a compartir. Claro que sí, porque eso forma parte de la identidad del municipio y la gastronomía es algo muy importante. Uno tiene que trabajar en algo que lo identifique y eso es lo que, cuando hablamos de turismo patrimonial, algo que es sólo del territorio del cual habitamos o del cual estamos hablando. Claro que sí. Entonces, estamos, aparte de esto, Gustavo y compañeros, la próxima semana vamos a comenzar un recorrido que se llama En busca del ADN Mutatense. Vamos a buscar esa historia porque de igual forma, como te digo, estamos en ese proceso de aprender. Yo soy de Mutatá y hasta hace poco que nosotros metían este maravilloso cuento y reconozco que no conozco mi municipio. Entonces, tenemos una campaña que se llama En busca del ADN Mutatense, donde vamos a indagar, vamos a buscar esas personas que yo sé que nos pueden dar cualquier información muy, muy, muy positiva, muy importante, para crear esa memoria histórica del municipio de Mutatá. ¿Por qué se llama el río tal? ¿Por qué este corregimiento se llama tal? Por ejemplo, caucheras. Hay un corregimiento que se llama caucheras. Tengo entendido que allí sacaban mucho caucho, sembraban en una madera de la cual podían extraer caucho. En un tiempo pasado se pudo lograr eso, pero eso paró en algún momento y entonces la idea es también como volver a recuperar ese tipo de cosas que en su momento también hacían parte de la economía del municipio de Mutatá. Sí, sobre eso, incluso una compañera que está con nosotros, Clarisa, que es una guía de turismo, nos preguntaba que por qué el nombre de Mutatá. Ah, bueno. Mutatá es un vocablo indígena que significa mutado. El lengua indígena Mutatá se escribe mutado porque es un vocablo indígena que significa río de piedras. Es el río de piedras. Mutatá en vocablo indígena mutado que significa río de piedras. Ese es el significado de Mutatá. Río de piedras, muy bien. Y no sé si me puede sacar de esta duda, pero como le decía al principio, me sorprende la cantidad de ríos que hay en un solo municipio. ¿Podríamos hablar que es de pronto el municipio con más ríos en Antioquia o de los que tienen más ríos? Sí, en el primer video que no se pudo lograr observar ni escuchar, habla de que hace dos años se hizo una investigación y según el periódico El Mundo, Mutatá, era el municipio con más ríos a nivel nacional, departamental y mundial. O sea, eso está en investigación, ¿cierto? Porque como te digo, son 14 ríos, aparte de los riachuelos, acá hay dos cuencas, que es la cuenca del río, perdón, la cuenca del río, del río León y obviamente los que nacen en la serramea de Avivi. Estamos en esa investigación, pues obviamente es una investigación que se hizo muy superficial, pero yo sí me atrevo a decir que a nivel de Antioquia y a nivel nacional, somos el municipio con más ríos cristalinos que hay. Es que prácticamente, según lo que usted nos está contando, uno camina para cualquier dirección de Mutatá y hay un río. Sí, señor, sí, señor. Te vas, por ejemplo, hacia el corregimiento de Pavarando, encontramos el río Chontadural, el Salto del Tigre, conseguimos el río Pavarando, te vas hacia Chigorodó y te encuentras con el río Villartiaga, río Porroso, río La Fortuna, llegas acá al municipio y te encuentras con el balneario Puenteadero, que también es uno de los más reconocidos porque está aquí, aquí mismo en el municipio, y todos son ríos cristalinos, obviamente con colores muy particulares. Te vas hacia Dabeiba y te encuentras el río Vedó, el río Tacidó, que obviamente Tacidó también hace límites con Dabeiba, entonces, sí, o sea, yo me maravillo mucho y me emociono demasiado cuando hablo de mi municipio, por esa riqueza hídrica tan impresionante que tiene, pero que, como te digo, nuestra alcaldesa María Silda no solamente quiere ofrecerle al turista baño en el río o paseo de olla, sino que también el turista conozca mi municipio, conozca nuestro municipio, por qué nació, cuándo nació, cuál es su diversidad gastronómica, que conozca sus artesanías indígenas, que obviamente sí son muy conocidas, pero cómo podemos mostrarla con calidad a los turistas. Entonces, como les digo, estamos en esa tarea, en esa tarea de organizar, de replantear muchas cosas, para que, aparte de que el turismo haga parte de la economía del municipio, obviamente podamos mostrarlo de manera muy orgullosa como mutatenses. Bueno, los felicito por toda esa riqueza que tiene hídrica, que, como usted acaba de decir, en la madre de Antioquía y en Colombia, por la cantidad de ríos que tienen, también tienen que saber comercializar la parte de las artesanías. Cuando usted nos habla, cuando usted nos habla de que hay tres comunidades indígenas donde el origen del municipio fue por afrodescendientes, entonces usted tiene una riqueza étnica muy grande, muy alta, y eso los hace ser un municipio muy diverso y muy cultural. Teniendo como base lo que usted nos cuenta hoy, esa es parte de la riqueza de ustedes y lo que en el turismo deben de aprovechar, la parte de artesanías, la parte ambiental, la parte de los ríos, y cuidarla, conocerla y saberla ofrecer al turista. Claro, claro que sí. Y sobre todo, saberla ofrecer y obviamente también la invitación a que nos ayuden a preservar esos espacios, esos lugares, porque infortunadamente nos llegan visitantes que a veces nos dejan súper sucios los espacios, entonces estamos también en esa tarea de conjuntización, porque no es solamente para apreciarlos y disfrutar de ellos en ese momento, sino que obviamente sea para mucho tiempo. Entonces es también eso, no solamente ofrecer, sino también invitar a que vengan al municipio, pero que vengan con la responsabilidad que los debe caracterizar sobre el cuidado y la preservación de todos esos espacios tan bonitos que les podemos ofrecer. Claro que sí, es importante también lo que hemos hablado de crear la mesa de turismo de Mutatá, y en base a eso crear políticas que protejan y cuiden el medio ambiente, y que cada vez que un turista vaya, vaya con la guianza de un guía local, y que un guía local les diga, vea, podemos hacer esto, podemos trabajar de esta manera, y por favor no nos traigan acá la basura. O sea, si trajeron sus alimentos, bien voy a volver y lléveselos cuando terminen de consumirlos. Claro, Gustavo, mira, otra de las cosas es tratando de ofrecer el turismo responsable, se está gestionando con el SENA, porque lo del tema de guianza es un poco preocupante. En la subregión de Urabá tenemos solamente dos guías certificados con registro nacional, uno pues tiene su propia empresa y el otro es docente en el SENA, y pues no ejercerlo del tema de guianza. Entonces, lo del tema de acompañamiento de policía de turismo también es un poco complejo, porque tengo entendido que solamente hay seis para el Departamento de Antioquia, tiene su responsabilidad de los entes territoriales, y se está en esa tarea de mirar cómo podemos preparar los guías, cómo podemos preparar a toda la comunidad, porque todos conocemos de que esto es una cadena de valor, y así como se beneficia el guía, también se beneficia la que vende los chicles, la que vende los bolis, la que vende los tamales, bueno, entonces es una tarea que debemos hacer y empoderar a la comunidad, a todos los motratenses, para que eso a mediano plazo sea un éxito y sea algo muy productivo para el municipio. Claro, y para eso están esos espacios. Aquí tenemos en el chat dos guías, Luis Ramiro Martínez y Ana Clarisa Ruiz Quintero, son guías certificados. Y te cuento, dentro de la normatividad, el grupo de turistas debe ir con un guía certificado, pero la normatividad también dice que se debe contratar un guía local. El guía local no necesariamente debe estar certificado. No. Entonces, no necesariamente, el guía local no, opera con el permiso del guía certificado. Entonces, ¿qué pasa ahí? Ahí vamos llevando a estos guías locales a que conozcan el camino, a que lo sepan explicar e invitarlos a que posteriormente hagan los cursos para que en uno, dos, tres años ya estén certificados. Pero inicialmente ustedes pueden trabajar con el certificado, con el guía certificado y este otro que le ayuda con el reconocimiento del territorio. Ok, claro. Busao, se envía ya la información. Revisa y me dice si se puede o si no se puede. Perfecto. Vamos a mirar si podemos hacerla. Ok. Y también vamos a darle espacio si algún compañero quiere hablar algo sobre el tema que estamos hablando, sobre Mutatá y nos quiere hacer algún aporte. Buenos días, Gustavo. Buenos días, don Javier. ¿Cómo me venció? Muy bien, gracias. ¿Y ustedes? ¿Cómo les ha ido? Muy bien, don Javier. Entonces, un aporte sobre el tema con el mayor de los gustos y cualquier otro compañero que lo desea hacer también nos informa. No, simplemente, Gustavo, pues, en nombre de la red de vigías de Antioquia y de tu red, comentarles y decirles a las personas del municipio de Mutatá de que también, pues, no veo por ahí el aporte como de los vigías del patrimonio. Quisiera preguntarle, don Javier, cómo es el apoyo que, en qué se están soportando también. La mesa de turismo que tú dices que hay que hacer está muy bien, pero también deben soportarse y apoyarse en los vigías, que los vigías pueden ser guías también para aportar algo ahí en el conocimiento del turismo del municipio. De modo que mi pregunta es para don Javier, simplemente preguntarle qué papel desempeñan los vigías del patrimonio dentro de todo este engranaje municipal. ¿Cómo está? Muchas gracias por la pregunta. Sí, y muy importante. Un compañero acá de la Administración Municipal estuvo encargado en algún momento del tema de vigías y venía adelantando un proceso muy, muy bueno. En ese momento, pues, él se dedicó a otras labores dentro de la Administración y, infortunadamente, ese grupo se desarticuló. Esa es otra de las cosas que tenemos ahí anotaditas y, obviamente, es darle OK para reactivar ese grupo e invitar a otras personas para que hagan parte de los vigías. Yo sé y soy testiga de que el trabajo y la misión que venían desempeñando era muy buena. Entonces, claro que sí, lo tenemos muy pendiente, lo tenemos muy presente. De hecho, ya me contacté con esa persona para hacer una convocatoria, reunirnos con esas otras personas que sean parte del grupo de vigías y reactivar el grupo. Claro que sí. Qué bueno, Diony. Me parece muy bien. Y para eso, pues, hemos creado esta red de vigías del patrimonio de Antioquia para apoyarlas, para apoyarlos. Pueden comunicarse con nosotros, con John Jairo, con Pablo, con hasta el mismo Gustavo. Todos nosotros podemos brindarles algún apoyo para que el grupo de vigías, pues, son que nuevamente se renueven y pueda participar. No solo participar, sino que son parte fundamental de todos los procesos que tenga el municipio en cuanto a rescates patrimoniales y culturales. Ok. Muchas gracias. A usted, muchísimas gracias por la apreciación. Muchas gracias. Gustavo. Gracias por el aporte. ¿Alguien más nos desea comentar algo, hacer un aporte sobre lo que estamos hablando? Sí, Gustavo, yo. Sí, dale. Sí, me escuchan ahí, ¿cierto? Sí, Pablo. Vale. Bueno, muy buenos días para todos. Doni, felicitaciones por la presentación. Muy importante. Bastante intrigante también, como dice Gustavo, lo de la cantidad de ríos. Particularmente, bueno, yo soy antropólogo arqueólogo. También me llamó mucho la atención el tema de los resguardos. Esa cantidad de resguardos es un territorio bastante biodiverso y bastante diverso cultural y etnográficamente. A eso hay que sacarle provecho. Y quiero aprovechar la invitación que te hace Javier, precisamente. Yo soy actualmente el representante de vigías del patrimonio ante el Ministerio de Cultura y ante el Consejo Nacional de Patrimonio. Entonces, estamos atentos a cualquier cosa que el municipio desee para colaborarle en materia de conformar el grupo de vigías. Y, como dice Javier, no solo integrarlo a la red de vigías del patrimonio, sino también para cualquier intervención que el municipio requiera ante el Consejo Nacional de Patrimonio Cultural. Pues, ahí estamos atentos a apoyarlos, a colaborar en cualquiera de esas situaciones. Es fundamental que los municipios aprovechen este trabajo que se ha venido gestando en red, con la red de vigías del patrimonio, con la red de patrimonio ambiental, con la red de turismo. Es muy importante porque es una oportunidad de trabajo en equipo y de tener distintas alianzas. Y, como lo decía Javier también hace un momento, pues, bueno, si bien el municipio tuvo su grupo en algún momento, bien sea hasta la hora de volver a retomarlo, la participación ciudadana es fundamental para que las administraciones públicas no estén, pues, digamos, trabajando por cuenta propia y que los ciudadanos estén por otra línea, sino que es un trabajo articulado y el grupo de vigías es una estrategia muy importante. Entonces, creo que puedes contar con todo el equipo de ambas redes, con Javier, con Gustavo, con John Jairo, con Rosalba, con Rubén, que es de Bello, y pues, yo que soy el representante ante el Consejo Nacional, pueden contar con nosotros. Y felicitaciones por ese municipio y ese territorio tan hermoso que tienen. Ay, muchas gracias. La verdad que sí. Reconozco que nada más estamos arrancando un proceso. Ustedes que ya llevan mucho tiempo, que tienen conocimiento del tema, muchísimas gracias, voy a estar muy atenta, preguntando demasiado, para que obviamente Mutata pueda arrancar ese proceso, pues, como se debe, o podamos retomar algunos que ya venían caminando, y hacerlo de una manera muy significativa. Muchas gracias. Doni. Doni y compañeros, ¿cómo están? Muy buenos días. Mi nombre es John Jairo Pérez, hago parte de la coordinación de la Red de Vías del Patrimonio de Antioquia, y igual que los compañeros que Javier y Juan Pablo, pues, esto es un proyecto de civilidad, un grupo de personas que nos dedicamos a colaborarle, a apoyarle, a apoyar los procesos que se llevan a cabo en los municipios. Obviamente, como estamos en pandemia y tantas cosas, pues, a nadie se le va a ofrecer una cantidad de cosas que no se van a poder hacer. Estuve hablando con el señor Arturo, creo que fue él con el que iniciamos como en el mes de mayo o algo así. Es el contacto que tenemos de Mutata, en el caso de los vigías del patrimonio. Por eso estaba preguntando yo aquí en el chat si aún sigue, si él está ahí o no, pero también hablamos con él de la posibilidad de hacer algunas charlas virtuales. Y mi participación aquí es para eso. Tanto los compañeros de la coordinación de la Red como los demás que también aparecen acá, pues, estamos listos para aportarles y apoyarlos en el proceso que llevan a cabo o que van a reiniciar en el municipio. Sí, la experiencia que tenemos corta o mucha, como el caso de Juan Pablo, que sí está casi que desde el inicio del proyecto de vigía nacional, pues, estamos listos para aportarles. Y por eso es la participación en estos programas que son muy importantes y en la que no nos cansamos de decir que le agradecemos a Gustavo el abrir este espacio, el mantenerlo y hacer que cada día lleguen a nosotros conocimientos que no teníamos. Yo sí estuve en Mutata. Yo fui allá, señor Gustavo, y muy amablemente un señor sin ser guía turístico, no sé por qué, a un compañero y a mí nos atendió muy bien. Vamos, yo los llevo donde queda el río, que eso es una, es que no tiene nombre, pues, es que es un río hermosísimo, hermosísimo. Y fuera de eso, pues, nos contaron sobre las aguas, que también tenían en otras partes, los río, las quebradas, y todo lo que está hablando Juan Pablo de los resguardos, de los resguardos, porque es que en el momento en que yo hablé con este señor Arturo, me dijo, yo soy de Mutata, yo soy vigía del patrimonio, y yo le conté a todos los compañeros de la red, y le dije, mire, llegó el papá de todos nosotros, es que cuando estamos hablando de comunidad indígena, en la parte de patrimonio, son nuestro mayor patrimonio, y siempre contará con nuestro apoyo. Gracias, y muy buen programa, no se preocupen por imágenes y demás, porque también cada uno de nosotros sabemos que ingresando a Google, a Internet, vemos los videos que ustedes han colocado, y las imágenes que hay en el municipio que no nos cansamos de mirar. Feliz tarde. Muchas gracias, John Jairo. Me permiten, yo voy a intentar presentar lo que nos mandó la compañera de Mutata. Mutata. Domínguez, estoy presentando, y por favor nos vas contando, y más diciendo cada cuánto pasamos la imagen. Ok. Mutata se transforma, como paraíso hídrico, perdida de colores, sabores y tradiciones. Sí. Sí. Sí, puedes pasarla, por favor. Sí. Esperemos que se pueda escuchar el video. Le puedes dar a reproducir, por favor. Ah, ya. ¿Qué se escucha? Bueno. Volumen. ¿Qué se escucha? ¿Qué se escucha? No, no, no. No, no. No, no, no. No, no. Bueno, es un video que claramente veo que no se escucha, pero ahí estamos mostrando la superficie, la temperatura, agua aquí. Gracias. Gracias. Es el río Puenteadero sobre el río Mutata. Gracias. Con la representación, la introducción pequeña para iniciar la intervención. En la primera foto que vimos ahora son fotos que ya estamos tratando de recuperar sobre la memoria histórica, esta primera foto es sobre San Antonio, en cuanto al tema del mismo religioso, hay un destino, hay muchas personas que son muy, muy creyentes de San Antonio, de hecho he escuchado una intervención y experiencias de que les da novio, les ayuda a encontrar cosas perdidas bonitas, entonces hace para también que es como el turismo religioso de los clientes de los municipios de Mucatá. La segunda fotografía es la iglesia de la que yo les decía, es lo que al momento, bueno, está más deteriorado a la fecha, pero es una representación o lo que existe de lo que fue el municipio de Mucatá en Pabarrosito en sus inicios de 1950, esta imagen de la Virgen también es otra de las imágenes que existen, la misteriosa de las dos imágenes y ya el resto es este río. La tercera foto, perdón, la cuarta foto es uno de los kioscos del municipio Mucatá emblemáticos, ese kiosco infortunadamente ya no existe, inicialmente fue una discoteca, luego fue estación de policía, luego pasó a Cierce de la Cruz Roja, posteriormente pasó a discoteca y la alcaldesa en ese momento, no la actual sino otra, decidió tumbarlo, porque siendo discoteca podía ocasionar un daño inmenso en cuanto a que la estructura estaba muy deteriorada y podía caerse. Tenemos otra foto del municipio de Mucatá, panorámica, y representación de los grupos culturales. Pasa a la justa, por favor. Esta tiene una nota de voz, nos hablan de un poco de la historia de Pabrandocito, le puedes poner audio, por favor. No se escucha tampoco. No sé qué pasa. Si escuchan el audio. ¿Se escucha el audio? Si no se escucha, podemos pasar a lo siguiente. Para eso, aquí tenemos parte de los buenos ríos, este es el Salto de Chontadural, ubicado en la vereda Chontaduralito, en uno de los resguardos indígenas que tenemos, está este río, en la vereda Chontaduralito, este es el Salto de Chontadural. Para llegar a este lugar, hay caminata ecológica, obviamente el tema de pesca deportiva, el tema de avistamiento de diferentes especies, y obviamente delicioso baño en este maravilloso río. El agua es muy diferente al clima del río que pasa por aquí, por aquí, por el castro urbano. Entonces, es también una parte superior. La siguiente foto. Es el río Bedó, queda aquí sobre la vía Mutatada-Veiva, queda a cinco minutos en vehículo, es un río muy bonito, queda debajo del puente del río Bedó, perdón, debajo del puente llamado Bedó, es un río también muy bonito. Otro tipo de turismo, porque para llegar allí, esto es estilo de cavernas, de unas cuevas, entonces, es un turismo más para aventureros. Pero es muy bonito, es hermoso el lugar. La siguiente, por favor. El río Mutatada, el que queda aquí sobre la vía Mutatada-Veiva, es uno de los ríos incendios también, el balneario Puenteadero, donde la gran mayoría de las personas y familias hacen su paseo de olla y se disfruta, pues obviamente, entre amigos y familiares. Por favor, pasa a la otra diapositiva. Aquí tenemos la diversidad, por ejemplo, de colores, tenemos lo del tema de mestizos, indígenas y afrodescendientes. Lo decía Rucito, un compañero que no recuerdo el nombre, sí, Mutatada-Veiva es un municipio plurietnico y multicultural, o sea, lleno de colores y sabores, tradiciones. Y aquí podemos usar esta foto con nuestros indígenas, con sus artesanías, sus culturas, sus ritos, toda esa gama, ese abanico de posibilidades diferentes que nos muestran. Obviamente hace parte de nuestro patrimonio y, como les decía, el nombre de Mutatada viene, obviamente, de un vocablo indígena, un mutado, que significa río de piedra. La representación, entonces, obviamente, de nuestra, de la, de la, de la iniciativa. Bueno, pone, vamos a ver si se escucha, esta es una muestra de los mercados campesinos, donde hablamos y destacamos, obviamente, la labor de nuestros campesinos y de todos sus productos. Le puedes dar clic a un video. A ver si de pronto se escucha. Tampoco. Si ustedes logran escuchar el audio. No, 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 no. Y, por supuesto, los procesos y dándose, obviamente, la pela por nuestros campesinos y todo lo que cada uno ofrece a los habitantes, que es, obviamente, de resaltar. Y destacar. Nuestros indígenas con sus gansas. Los productores, nuestros campesinos. La diversidad gastronómica. No sé por qué nos escucha. 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 esos ríos, esos charcos y quisiera estar allá entonces tenemos un trabajo bastante bueno para hacer, bastante interesante de la mano de ustedes y que también podamos hacer con honorazo y con el humata unos estudios de carga para no dañar estos ríos y estos afluentes que ustedes tienen es importantísimo hacer ese ese estudio de sostenibilidad de carga y no llevar demasiadas personas a la vez a estos ríos para que no para que no lo dañen ok, claro que si estamos trabajando muy articulados con la oficina de medio ambiente, porque como les decía ahorita, no es que el turista venga y pueda disfrutar y muy emocionado mostremos esos sitios y solamente para que el turista, no, la idea es que también podamos enamorarlos a ellos pero también crearles esa conciencia de cuidado, para que venga la primera vez y pueda venir la segunda vez con otros amigos y luego con la familia que eso sea pues un espacio para compartir y disfrutar no solo ahora, sino para mucho tiempo esto aquí debemos atraer articuladamente la dirección de turismo la dirección de lomata lo que es cultura y lo que es desarrollo económico al igual que las redes de vía de patrimonio la red de patrimonio ambiental la red de turismo todos articulados porque todos somos un complemento el uno del otro y aquí me parece que de Butata lo primero que uno le llama la atención es la de la riqueza hídrica al tener tanta riqueza hídrica debe tener una variedad de fauna y de flora fabulosa que de pronto hoy no tuvimos el tiempo para hablar de ella pero la variedad debe ser enorme y también tenemos que buscar cómo se trabaja desde el patrimonio desde la cultura para enlazar eso con el medio ambiente y cómo trabajamos también desde la parte de los artesanos para crear unos productos propios de Butata es decir, artesanías hace mucha gente pero la idea es que yo veo que el turista vea una artesanía y ¡tum! Butata o sea que sea como una marca propia de Butata y de pronto es una tarea que tenemos así como lo que están buscando con lo que es la parte del plato típico eso se debe de hacer un plato típico que identifique que identifique a Butata y también tenemos que mirar la historia de Butata que usted dice que de pronto no la tiene muy clara aquí hay amigos como Juan Pablo que es arqueólogo como John Jairo que es una apasionada por la historia que nos pueden dar y los demás compañeros que nos pueden dar una mano importante en esos temas entonces es enlazar la parte cultural es enlazar la parte ambiental es enlazar la parte de artesanías de historia y es enlazar la parte turística y todos de la mano sacamos adelante e impulsamos el desarrollo de este municipio que todo lo que tenemos que hacer sea autosostenible si alguien tiene otro aporte si si alguien tiene otro aporte si alguien tiene otro aporte alguien nos quiere decir algo sobre esta belleza que realmente es un tesoro que la mayoría de nosotros no conocemos y que hay que conocer por lo menos es del municipio con mayor cantidad de ríos se dice que del mundo y es que hay que valorar y que hay que cuidar bastante ¿alguien más nos desea aportar algo sobre el tema? dale Clarisa, bienvenida buenos días vean muchachos los felicito ese producto turístico es patrimonio natural o sea, van a trabajar por el patrimonio natural pero en este momento el boom es el turismo comunitario ¿qué quiere decir? desde la administración se debe capacitar a la comunidad ya que a parte de los atractivos por ejemplo en este caso con los indígenas, con ellos ¿por qué? que a ellos les quede algo porque nosotros tenemos también otro estudio parecido en el ambiente donde los que se benefician son las personas que no son los lugareños la idea es esa que ustedes trabajen de la mano de la administración con las personas digamos los campesinos los indígenas y los dueños del atractivo que lo que decía ahorita nuestro compañero Gustavo es cierto los guías locales deben profesionalizar entonces ellos van a estar allá se necesita un guía profesional sí pero cuando uno llega como guía profesional in situ o sea, al lugar se lo entrega al grupo se lo entrega al guía local que está allá y ese guía local es el encargado de hacer todo si yo me sepa el guión yo no puedo pisarle las mangueras a esa persona eso es importante yo hablo como vigía del patrimonio hablo como guía de turismo y hablo como asesor como decía en estos días un americano estamos sentados en la olla y no nos hemos dado cuenta de la riqueza tan grande que tenemos tienen que aprovechar eso hay muchos concursos a los que pueden aplicar en producto turístico pueden pedir asesoría de otras entidades si son gratuitas aprovechen que ahora por medio de las plataformas webinar todo esto que tenemos ahora de capacitaciones nos capacitan gratis después cuando la pandemia pase si es que pasa no creo que pase vamos a estar en esa anormalidad mucho tiempo pues podemos aprovechar eso saquemos los jugos aprovechemos capacitemos la gente hagan lo que hizo Envigado Envigado capacitó en la vereda del vallano en bilingüismo hizo un programa un proyecto directamente con la administración y con el cena entonces se llamaba mesa bar bar y milingüismo mesa o sea todo lo que son meseros mucamas todo lo que tiene que ver con el servicio al cliente bar porque el bartender es la persona que más atiende aunque en turismo comunitario la gente no utiliza mucho el trago pero a veces se necesita para los hoteles para ciertos eventos sociales y la otra cosa es el servicio al cliente muy rico muy rico que si le aprendan a uno el nombre eso le suena a uno como música entonces uno lo primero que se aprende de un municipio es el nombre del alcalde de la alcaldesa ese tipo de cosas porque a la gente le encanta que hablen con sentido y pertenencia del municipio felicito a la expositora que bella me encantó el tono la uso a pesar de que el sonido no salía pues pero aquí hicimos todos como el esfuerzo y me apoyo también en los otros vigías del patrimonio que quieren colaborar nuestro delegado de verdad que ustedes lo tienen que aprovechar él nos representa a nivel nacional es un teso de los tesos pusimos toda la confianza en él también hay otras personas como John Jairo que tienen semilleritos que van a los colegios que les pueden hacer a la gente esa sensación de que primero el primer cliente que tienen que tener ustedes es el propio pueblo la gente del pueblo que todos tengan sentido de pertenencia porque como todavía los turistas no van a llegar así como en Maná como dice el cuento entonces aprovechemos los turistas nacionales los dos del pueblo pero específicamente los colegios cojan los colegios y a los gerentes a las empresas a las cooperativas háganles un día de sol cobrándoles obviamente a un costeo pues fácil empiecen con grupos pequeños hagan puras pilotos esos videos que ustedes tienen ahí muchachos por favor que eso vende eso es una cosa de locos me parecen hermosísimos no sé quién contrataron pero esas imágenes aéreas con dron quedaron los tonos no todo me encantó y lo único que a ustedes les falta y es como trabajar la parte de aviturismo mirar qué aves tienen en la región porque eso es otro aves tienen en la región la flora y la fauna propia del territorio eso es súper importante súper importante bueno les agradezco mucho la invitación a Gustavo que nos la perdemos cada dos días a la semana y ustedes también participen con nosotros para que conozcan otros pueblos y aprendan las experiencias de otros pueblos muchas gracias entrego el micropro muchas gracias Ana Clarisa por tu aporte y tus recomendaciones de verdad que si uno se pone a escuchar y uno comienza a menear la cabeza y a decir que sí tienes toda la razón cuando dices pero el tema del turismo comunitario infortunadamente como lo decía iniciando mi presentación nosotros no es más muchas personas todavía no están convencidas de que Mutata tiene un potencial turístico y que eso pueda ser parte de la economía y que ha pasado con este proceso muchas personas que han venido de afuera que han logrado descubrir esto se están beneficiando vienen una verdad traen pues sus paseos por decirlo así se están beneficiando ¿qué estamos haciendo? ya logramos identificar esta dificultad y estamos tratando de contactar estas agencias estas corporaciones para que obviamente sí lleguen acá acá tenemos guías turísticas guías turísticas muy buenos y muy buenos que me aclararon ahorita que estos guías de acá del territorio no necesitan pues como esa certificación como de registro nacional de turismo que lo decía que sí lo necesitaba entonces es muy importante saber esto porque estamos estábamos permitiendo que llegara mucha gente de afuera y sí se llevara todo y nosotros solamente vemos cómo entran cómo salen y cómo nos dejan la cantidad de basura con el vigente patrimonio con todo este equipo con ustedes yo sé que me van a apoyar mucho yo sé que vamos a comenzar a hacer cosas muy significativas muy importantes para el municipio de Montaña capacidad de carga es importante pero lo más importante es la seguridad entonces ustedes allá deben hacer lo que hizo Envigado hizo una mesa de seguridad donde va una persona de turismo de la administración de la administración de cada uno va a poner como ahí las cosas porque nos pasa un incidente a nosotros ya nos pasó ya tuvimos un incidente entonces ¿quién responde ante eso? el privado el dueño del territorio el municipio entonces para uno cuidarse de salud como municipio tiene que poner las cartas sobre la mesa y ponerle a todos y comprar siempre el seguro de con la asistencia de magenta no sé qué marca manejan cuál casa manejan pero es importante porque el transporte tiene un seguro pero es el transporte nada más por el transporte en cambio el seguro de viajero que uno compra que es además muy rico uno lo compra por días es una garantía de que si pasa algún suceso lo van a atender inmediatamente hasta cierto tope porque ahí para allá pues no da pero el cuento es que eso da imagen eso da imagen bueno y la felicito porque de verdad usted tiene como la cosa bien clara en la cabeza de que esto es de trabajo en equipo es de sensibilizar y es de hablar con la administración pero de hablar también con las comunidades aquí en Envigado lo que hicimos fue los bachilleratos pero eso ya lo hicimos hace tiempo los diversificamos entonces por ejemplo en Perico Palmas y Pantanillo que son otras veredas el colegio de por allá se puso especialista en todo lo que tiene que ver con el agro o sea para que los niños campesinos no se les fueran para la ciudad sino que se quedaran en las fincas organizando todo el cuento si te das cuenta pusimos una en el salado para todo lo que es turismo allá fue donde pusimos mesa barrio y lingüismo y inglés pusimos un montón de cosas en portugués o sea un montón de cosas que usted creía que le servían a futuro pero que en el momento se hizo el proyecto y ahí murió eso es lo que pasa que los proyectos no pueden ser para un periodo solamente de un año ahora se pueden hacer en cuatro años que es lo mejor porque puede escoger el indicador si realmente se se capacitó la gente si realmente la gente está funcionando si se graduaron y están trabajando en ese en ese medio y qué pasó con esos colegios otra vez volvieron a bachillerato clásico y ya eso lo tomó fue la universidad de Envigado la universidad de Envigado tiene como las tecnologías ellos estudian la carrera pero hacen una tecnología se especializan en una cosa y mire que tan rico que ustedes que tienen la vocación agrícola no se dice agrícola se diría que rural vocación turística rural o patrimonio natural hacerlo por ese lado un tipo de bachillerato que se encargue de generar sentido de pertenencia de cuidar el territorio de buscar las costumbres lo de la gastronomía es fundamental y lo que dice Gustavo de las artesanías sí porque miren si usted vea al peñol o a Guatapé usted siempre le van a vender la chivita o la piedrita del peñol y esos son como los íconos pero esa chivita la tienen en muchas partes la piedra del peñol la tienen solamente en el peñol si usted va a San Andrés le venden por ejemplo de la cueva Morgan alguna artesanía que hace alusión a eso el cuento es ustedes búsquenle a esos nombres que tienen allá indígenas pues sáquenle partido a eso y traten de que a ellos si les quede algo que no pase lo que está pasando pues en otras partes de Colombia que usted mismo me reiteró que muchas veces ya entran por el territorio y nos dejan la basura entonces hay que concientizarlos y ponerles a que como hacemos en la corporación ecoturística el vallano hacemos un recorrido y los guías llevamos tres cuatro bolsas y unas botellas X son unas botellas de marca X le quitamos la etiqueta y a todo el mundo le decimos basurita que encuentran en la botella de tamaño grande vamos a meter papel y en esta vamos a meter todo lo que son cuscas y cosas y en la bolsa grande ya es lo que son empaques gigantes que la gente deja increíble encontramos de todo desde botellas enlatados vidrio que el vidrio es un peligro porque los incendios forestales se presentan es por eso porque los turistas no los turistas no los visitantes porque los turistas somos todos entonces los visitantes nos dejan ese tipo de residuos que lo único que hacen es dañar el medio ambiente estamos haciendo una campaña de no uso evitar el consumo de material plástico y copor entonces sacaron acá con la piña y ustedes dicen que tienen producción de piña con la piña están haciendo acá un emprendimiento espectacular para hacer los platos desechables y todo lo que tiene que ver con desechables a partir de la del penacho de la piña o sea usted pinta en la piña la pela y eso que queda afuerita más el penacho con eso se hace una fibra y se hacen unas cosas unas bellezas le voy a mandar a Gustavo el video ese video es cortico y ya cedo la palabra y le mando el video para que te lo manden para que ustedes saquen eso y hablen con los que ya están haciendo el producto para que los asesoren listo gracias muchas gracias por tu interpretación muchas gracias a Domi Mayo por la exposición que nos hizo hoy y los esperamos el próximo miércoles a las 7 de la noche para hablar sobre el hermoso municipio de Amar que en el nordeste antioqueño Domi te des muchísimas gracias por la exposición de hoy no a ustedes yo estaba que me enloquecía porque me quedé como hasta las 10 de la noche organizando las diapositivas para la presentación de hoy y hoy más lo que el tema de recolección pues allí en el lado cuando voy a mirar la memoria no lo sirve o sea casi me lo que es que he estado este testigo que le mandé varias notas de voz pero bueno finalmente lo que quería compartir lo que es mi municipio de pronto me quiere contar algunas cosas vuelvo a reiterar Antioquia es maravillosa la sobrevivadura es maravillosa Mutata es de puertas abiertas un municipio con mucho para mostrar con mucho para ofrecer entonces ya tiene mi número voy a estar preguntando demasiado los aportes fueron súper súper importantísimos para mí entonces muchísimas gracias a todos ustedes bueno muchas gracias a todos feliz tarde y nos vemos el próximo miércoles a las 7 de la noche bueno muchas gracias que estén bien bueno hasta luego feliz día gracias a todos gracias a todos gracias a todos